¡Hey! ¿Qué está pasando? Bienvenidos nuevamente a un podcast de Mindset Matter, pero esta vez muy especial, no solamente por el invitado de honor que tengo, que este hombre yo me moría por conocerlo y suave, suave, no es mi tipo, tiene el pelo muy corto, no es mi tipo, pero además de eso estamos transmitiendo desde la Bahía frente al restaurante, Bahía Restaurante en Ponce, en el Festival Bahía Fest, que cuando termine este podcast está a punto de comenzar música, al garete, viene la secta hostal, bueno, está todo el mundo aquí, así que estoy bien contento por eso y vamos a empezar este podcast, pero primero que todo quiero dar gracias a mis grandes auspiciadores que los amo y los quiero, la gente de Aqua Solar, si quieres paneles solares en Florida, llama a mi amigo Gabo de Aqua Solar, que te va a orientar y si es algo que te conviene, yo te garantizo que vas a hacer una compra espectacular, por lo mismo que pagas de luz, te puede instalar la verja de tu casa, te puede poner un filtro de agua y los paneles solares por el mismo pago. Queremos agradecer a la gente de J&J Auto Sales. ¿Tienes el crédito malo? No importa. ¿Cuánto tienes? ¿480 de Empirica? ¿Te quitaron un carro hace 3 meses por no pagarlo? Julio te aprueba. Y si dices que vas de parte del podcast de Mindset Matters, la garantía del carro extendida en tu carro usado va por la casa. ¿Te gustó? ¡Sabor! Y por último, a nuestra gran amiga Caria. Si tú quieres comprar una casa en Florida, tú tienes que llamar a Caria Ortiz de Forteza Realty. Tienes que llamarla porque Caria te consigue la casa que tú quieres en tu presupuesto, te consigue la aprobación, ella tiene los agentes que trabajan con crédito, ella misma es lender, financia, lo hace todo. O sea, tú entras a la oficina de Caria y sales guiando para tu casa nueva. Así que llama a mi amiga Caria y compra tu casita y ya deja de vivir alquilado. Y ahora sí, vamos a empezar. Yo voy a, mira qué interesante es esto. Yo voy a decir que era un fuerte aplauso, pero esto yo lo pongo en postproducción. Durísimo. Yo tengo en gente en postproducción. Un fuerte aplauso a nuestro gran amigo invitado de honor, Cristian La Máquina Alicero. ¡Opa, Javi! Caramba, por fin. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto conocerte en persona. Y antes de empezar la entrevista, yo quiero que tú le cuentes a esta gente cómo fue que nosotros nos conocimos, brother. Pues mira, hace como, yo diría como unos cuatro o cinco años, llegó, yo me peleé el coco, yo estaba un poquito sin casi pelo. Y todo el mundo me etiquetaba en las publicaciones de Javier o en las mías publicaban a Javier, lo etiquetaban como que mira, este es tu tío, este es familia, se parece, son hermanos. Nos seguimos desde que nos seguimos hasta el sol de hoy. Tenemos una amistad que no tiene precio y te agradezco porque desde el día cero que empecé el proyecto todo estaba ahí presente. Así que el universo nos juntó y vamos a hacer ruido, Boripao. Sí, papito, vamos a hacer ruido y la verdad es que ha sido un privilegio conocer una persona tan talentosa porque hay mucha gente en el medio y en el ambiente de la música, mucha gente coge su esquina. Pero yo soy todavía, vengo de una generación que éramos fanáticos de personas con talento, con algo que aportar, que no tuviera una necesidad tan grande de instrumentos tecnológicos para sonar bien. O sea, básicamente, o sea, hoy día un tipo canta y ni su mamá lo reconoce porque le meten tantas cosas. A rafagazo empezando. Y ver un tipo como tú, ¿entiendes? Que canta, que eres percusionista. Caballo, ve acá, ¿cuántos instrumentos tú tocas y las mujeres no cuentan? Pues mira, yo creo que casi la mayoría de los instrumentos que tengan que ver con lo que es la percusión, yo creo que los domino bastante. Empecé muy chamaquitos, gracias a la familia mía, que de hecho estamos hablando de eso desde que llegué, gracias al viejo mío, el Big Boss. Empecé ya como los 10 años a dar cantazos y todo lo que es percusión, él también lo domina. So que desde pequeño he tenido ese maestro que hasta el sol de hoy y gracias a todo lo que he aprendido me he desarrollado lo que soy hoy día. Pero la percusión incluye marimba. Apretamos, apretamos ahí. Siempre, siempre. Y he sido intrometido también. Steel band, steel band. Los drones de steel band. Ahí tenemos que apretar. Pero también he sido un chamaquito bien intrometido. Todo lo que yo veo que me encantaría aprender, como la guitarra, como lo que es el bajo, lo tomo y así sea a oído o en YouTube, siempre lo aprendo. Soy un curioso de todos los instrumentos. Y de chamaquito, por ejemplo, cuando tú ibas a sitios donde había música en vivo, eras el nene que se paraba al frente, el musiquero, y que trepaban a veces a cantar, o tú eras un chamaquito como que bien tímido. Papi, atrás de la consola. No me movía de ahí cuando el viejo mío, porque el viejo mío tiene un grupo hace muchos años, McCain. Papi, bendición. Te amo. Papi, te amo, bendición. Tengo que decirte eso porque uno nunca sabe. Cuando usted jodí tiene que llamar a papi. El mío ya se murió, así que... Y tengo dos hermanos mayores que también estaban involucrados en el grupo que aunque yo los viera allá arriba no me atrevía. No sé, había algo que no me atrevía. Pero cuando arranco, con los instrumentos, pues ya como que lo fui perdiendo el miedo un poquito a la tarima y tarde. Yo empecé a cantar como a los 14, 15 años. ¿Qué te dice tu papá hoy día y tus hermanos? Que han visto lo que está sucediendo en un género como es la salsa. Porque tú, cuando nos conocimos, yo te veía coqueteando con el género urbano. Hacías muchos covers en Instagram, cantando canciones del género urbano. La nueve de cada diez te quedaba mejor que el artista original. Somos así, papi. Tenemos que decir la verdad. O venimos a mentir. Si tú quieres empezar a mentir aquí. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué ese giro a la salsa pensabas siempre ser salsero? Pensabas irte por el género urbano. Y cómo tu familia dice, mano, el chamaquito, que era el más tímido, está triunfando en un género que prácticamente estaba muerto en lo que es Puerto Rico porque otros países siguen sonando la salsa. Pero, ¿qué dice tu familia de todo esto? Dios mío, es que cuando tocan esas fibras, papi, me da siempre una pendeja en el pecho que me da sentimiento porque, primero, todo el sacrificio que yo me he hecho por uno. Segundo, yo ver al viejo como, papi, el viejo mío era chayán para mí, papi, es la bestia. Lo intento. Y lo intento porque en una boda me acuerdo que papi dice, bueno, ahora les presento a mi hijo menor. Y yo no lo sabía, yo estaba tocando conga. Que les va a cantar una canción que él sabía que yo la cantaba. Me acuerdo que era Darte un beso, Prince Royce. Y desde ese momento, gracias a mi papá, me digo, a eso mismo, José Al, mucho cover, bam, bam, bam. Fueron como cuatro o cinco años de joseo con todo lo que tú veías. So, logro tener un equipo de trabajo y Buda, DJ Buda, que es el jefe en todo esto, la bestia, dice de una... Eso fue empezando la reunión, dijo, me gusta lo que hace. Está chévere y todo y te lo aplaudo. Pero si arrancamos este proyecto nosotros como equipo, tenemos que irnos así. Y busco un video mío tocando un reggaetón que yo he hecho en salsa, con la conga, a capela. Ok. Me dice, porque ese eres tú. Esa es tu esencia. ¿Te acuerdas cuál era la canción? Eh... Special Edition. Special Edition era... Ay, qué bueno que cuentes conmigo para lo que tú quieras. Y lo salcé. Ah. Edición especial, yo sé que no te vas con cualquiera. So... Uy. Yo eso lo hice. Está apretando, está apretando, está apretando. So, me enseñan ese video y me dicen, papi, si tenemos, si vamos a arrancar, vámonos por ahí porque esa es tu esencia. Yo sin querer queriendo, hacía esos cobales en salsa y había gente que decía, espérate, si este chamaco es músico, canta, conoce los urbanos. Papi, vamos a hacer esto para que tú veas. Nunca me lo imaginé, Javi, te lo juro que yo no me imaginé que yo iba a terminar haciendo salsa. Y los propósitos de papito Dios, papi, son así. No me lo esperaba. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos un propósito y el propósito, eh, literalmente es parte de nuestra esencia. Y muchas veces nosotros tratamos, ya sea en lo que yo hago, que hago podcast, que he hecho televisión, que he hecho comedia, o en cualquier tipo de cosas, restaurante, vemos que está haciendo las otras personas que tienen éxito. Y muchas veces cometemos el error de tratar de imitar al que está teniendo éxito. Y entonces nos vamos alejando de lo más importante, que es lo que nos caracteriza y lo que es nuestra esencia. Cuando las personas se atreven a hacer lo que realmente aman y le apasiona, los que te ven, puede ser que le guste o no lo que tú haces, pero reconocen que te estás atreviendo a hacer lo que ellos no se atreven, porque también tienen un propósito, pero por estar buscando un éxito disfrazado de un personaje que no son ellos, no consiguen el éxito y tampoco son felices. O sea que yo estoy convencido de que la gente cuando te ve en un escenario, cuando te ve haciendo un reel, notan que ahí hay un tipo que está haciendo lo que nació para hacer. Y entonces eso es algo que es admirable y es algo que es de respeto. Y yo creo que el éxito más grande no es que te conozcan el mundo entero, no es que vendas muchos discos, eso es bueno, es ganar mucho dinero, pero pasar por la vida haciendo lo que tú amas es vivir de vacaciones 24 horas. Y es algo que tú estás haciendo, hermano. Mira, yo llegué, yo, Javi, mala amiga, llegué un poco tarde y dije, ah, vivo tranquilo, que sí, qué sé yo, hubiese sido un trabajo normal, papi, ya yo tuviese un memo hace rato. No. Esa es la dicha de hacer lo que nos gusta. No, no, pero es que empezaste mal, porque, o sea, si tú vas a ser una estrella, tienes que llegar tarde. Los que llegan tarde. Yo era con el pecho apretado, yo, todo muy tarde. Pero, oye, le estaba contando a los muchachos que Héctor Lavón en Nueva York una vez iba a cantar y él llegaba tarde muchas veces y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Cuando llegó por fin estaba en un estado. Parece que no había dormido porque casi no podía hablar, casi no podía hablar. Y se trepa en el micrófono. Eso es historia. Y dice, mi gente, no puedo cantar porque estoy bien arrebatado. Y la gente empezó a aplaudir y se quedaron con aquello allí y el tipo no cantó. O sea, era un tipo tan querido que pasó así. Y el tipo literalmente hizo una carrera llegando tarde y Héctor Lavón es una gloria. Para mí Héctor Lavón es, yo escucho su música. Y estamos solo Lavón, estamos Ponce. Y cuando empezó El Género Urbano, que yo trabajaba en televisión y radio, que empezamos a entrevistar a los muchachos de El Género Urbano, ya era bien difícil que llegaran temprano. Incluso en programas en vivo, en televisión. O sea, que si estás llegando temprano es lo único que tienes que arreglar. Él dijo, no, llega más tarde. Tiene que llegar tarde para lograrlo. Nacho, pero eso es una de las cosas que, viejo mío, papi, yo llegaba un minuto tarde. Como digo, ¿cuánto te tocaba hoy? ¿Cuánto ibas a cobrar? Chécate a ver. Ah, mala tuya, llegaste tarde. Son cosas que uno se lleva y por un parte es bueno, diga eso. No, no, oye, yo estoy vacilando, pero yo creo que yo soy de las pocas personas que yo nunca llego tarde. Yo digo que llegar a tiempo es llegar tarde. Porque a uno se le puede explotar una goma, puede pasar 20 cosas. Y en el campo artístico, aún más temprano debería uno llegar porque hay un público que quiere a uno, que aprecia a uno y es una falta de respeto para los que están ahí desde temprano esperando ver a uno. Así que no me hagas caso cuando estoy vacilando. Coge las cosas en serio. Vamos a ser en serio. Oye, que mañana canto en Isabela. Yo digo, espérate, no me puedo pensarlo. Cristian, lograbas imaginar, digamos hace un año y medio atrás, lograbas imaginar lo que pasaba. Porque incluso en un momento dado, varias veces hablamos por teléfono y yo te decía, papi, dime qué estás haciendo. Bueno, yo te llegué a decir que si no pasaba nada, yo te iba a firmar. Yo te dije, mira, si no pasa nada. Y me dice, mira, Javier, estoy mirando a una gente ahí, no pasa nada, pero ahí vamos. Pero notaba que tenías ese estrogol, esa lucha, tenías esa inseguridad. Pero te imaginabas que iba a llegar donde estás llegando ahora, las puertas que se están abriendo o nada. No hay que ver. Tú cantales unas patronales ahí. Porque en todo ese proceso, loco, yo estaba también en una estación trabajando. Era como que sí, estoy haciendo todo eso, en las redes estamos dando, pero estoy uniformadito trabajando mis ocho horas. De bombero. De bombero. Porque el hombre es bombero, papito. Era, era. El bombero que canta. El bombero que canta. Papi, literal. Yo estoy soñando, pero la misma yo estoy trabajando y estoy en una zona que también es peligrosa porque soy un chamaquito, tengo mi trabajo, trabajo mis ocho horas. ¿Todavía estás trabajando de bombero? No, no, no. Ah. Porque renunciaste ahí. Sí, 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 sí. Ok. Pero lo que voy, que también mucha gente nos pasa cuando estamos en una zona que estamos bastante confort, a veces no sabemos escoger la verdadera prioridad. Claro. Pero te lo juro que no hemos imaginado nada, loco, nada, nada más ni estar aquí al frente tuyo. ¿Todavía? ¿Todavía no? Yo qué, ya olvidaste de eso. De verdad, de verdad. Bueno, yo siempre supe, yo creo que no hay ninguna persona que pueda ver tu Instagram, incluso los videos que hacías haciendo chistes, vacilando, que no pudiera notar el nivel de talento que tiene, el nivel de realidad como ser humano. Y hace falta, de verdad, Cristian, hace falta gente así, mano, que sean reales, gente que nos devuelva esa razón para inspirarnos, ¿entiendes? Para atrevernos a hacer cosas. Y más de donde uno es. Mis varitos ahí de la área que a veces hasta uno se cohibe por eso mismo. ¿Cuáles son los mejores límbe en la área? Hachos, los de teta. ¿De verdad? Hachos, los límbe en la área que sería el doctor Seguir, donde yo me crié toda mi vida, tienen que darse la vuelta, los límbe en la área que están más ricos. O sea, no son los del pueblo que están allí, que son vio famosos. Es que esos mismos, sí, sí, esos mismos ahora tienen como una... Ah, una franquicia. Sí, sí, hasta en Barceloneta están, papi, esos límbe en la área que han corrido de Puerto Rico ya. ¿Cuál ha sido el momento más complicado dentro de tu carrera? Quizás una decisión que has tenido que tomar. Quizás yo sé que has estado haciendo viajes. La gente ve el artista en Instagram. La gente ve el artista en la presentación, pero la gente no sabe. Yo no sé el caso de Cristian, pero cuando un artista está empezando, literalmente es como un negocio. Tú estás metiendo dinero, estás invirtiendo con ese sueño, esa ilusión de que en algún momento tú recuperes. Y muchos artistas que vemos viajando y los vemos presentándose y la gente cantando, no sabemos que están en un cuarto de un hotel y está durmiendo en un solo cuarto todo su equipo de trabajo. Y que hay, ¿cómo te digo? Saban en el piso y que todo el mundo está ahí joseando. ¿Has pasado por ese proceso? Todavía. Todavía. Todavía la gente dice, ya lo lleno allí. Pero está bien, pero dormí. Todavía, todavía. Y te lo juro. Y me siento cabrón. Como que puedo dormir en un sofá hoy, mañana en el piso porque tengo que grabar porque al otro día tengo que levantarme y no, no me duele, no me molesta. Y yo creo que eso es parte del proceso. He aprendido a enamorarme de ese proceso. Porque no te niego que al principio es chocante cuando tú, espérate, ¿qué hora es? Voy para casa, ¿dónde? Pacho, me quedo aquí en Autospresos. En Autospresos, en el paseo. Son muchas cosas que uno vive, loco. Y antes cuando trabajaba era peor porque tenía que trabajar mis ocho horas, ir para el estudio. A veces en el mismo estudio dormía dos, tres horas y regresaba a la estación. Pero lo más difícil, lo más difícil, bueno, yo creo que lo más difícil es aceptar el proceso y solo. Porque en el proceso no todo el mundo lo ve. En el proceso no todo el mundo, mentir, no lo entiende. Y tú no te puedes tampoco encojonar porque no todo el mundo sabe lo que tú sientes, lo que sueñas y hasta dónde quieres ir. Yo creo que es eso, el proceso es lo más... No todo el mundo se encariña del proceso, lo entiende y lo soporta. Y el proceso que tú estás llevando, encima de que es un proceso similar a muchos artistas cuando empiezan, es un proceso literalmente como se hacía en otra época a nivel del artista. El artista trabajaba muchas cosas. O sea, trabajaba su imagen, trabajaba su físico. Son raros los cantantes que vemos como Chayanya, con abdominales, un Ricky Martin que iba a fit. O sea, cada vez el artista iba trabajando menos todos los elementos que te pueden conseguir fans. Porque hay gente que te sigue por cómo te ve, hay gente que te sigue por cómo canta, hay gente que te sigue por tu carisma. Y tú eres un tipo que ha sabido trabajar, no has dejado de ir al gimnasio, sigues siendo un tipo jovial, cómico, enfocado en tu trabajo, trabajando también. Y entonces estás trabajando todas las cosas que te pueden hacer un ser completo a la hora de presentarte como un artista. No solamente un cantante, no un artista en todo el sentido de la palabra, que es artista 24 horas. No es cuando lo vemos en el escenario nada más. Cuando se baja y está hablando con la gente, tiene que ser un artista. Y tú lo has estado trabajando. Estás más en shape ahora que lo que estaba cuando empezaste. Sí. ¿Tú te acuerdas de lo que tú me dijiste una vez? Claro, claro. Ahora dime tú qué fue lo que tú me dijiste. Bueno, yo te dije muchas cosas, pero una vez te dije, trabaja todos los días como si nadie te conociera. No importa dónde llegues. Fue una de las cosas que te dije. Pero hemos hablado tantas cosas. Si me das un lado... Vete, loco. No te cojí, vas a quitarte la camisa. ¡Ah, para! ¡Veérate! ¡Vamos a eso ahora! ¡Vamos a eso ahora! Ahora, el que sigue a Cristian Alisea se da cuenta que nueve de cada diez posts no tienen ropa puesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Eran bolteros! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ocho de cada diez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasada este! Yo no, escúchame. Cristian en un momento dado se quitó la camisa y qué sé yo, hizo un post así haciendo ejercicio y en el escenario cantaba. Y un día estábamos hablando y estábamos diciendo que todos los artistas antes tenían un gimmick. Por ejemplo, la salsa siempre era como un eslogan. Un hirbertito decía, camínalo, dice, camínalo. O sea, y todo el mundo tenía algo que los distinguía. Habían cantantes de rock en la época de los ochenta que cuando estaba terminando el concierto tiraban la guitarra contra el piso y la rompían. Y eso era parte de su gimmick. Es parte... Ya la gente espera eso del artista. Un día, yo le digo a este caballero, mira, Cristian, ¿sabes qué? En todos los shows, en algún momento dado, quítate la camisa y tírala para el público porque te ves red y estás en shape. ¡Error! Porque es que ahora empiezas sin camisa. Ahora no lo pienso. Yo escucho, quítatela, ¿yo qué? ¡Wow! O sea, la gente te lo pide ya en el público. Sí, ya. De hecho, hace poco estuve en Econ, San Juan, cantando. Y terminó el show, ¿qué sé yo? Cuando vi al DM, mira, fui con mi mamá y no te quitaste la camisa. Venimos de tal lado. Yo, ¡eh, ya! Que es real lo que tú estás diciendo. Sin querer, queriendo, ya uno está creando como una perspectiva a la gente. Y es complicado. Porque entonces no puedes fallar al gimnasio. Porque, imagínate, si te quitan la camisa y te ves como el bronco número dos. ¡Ja, ja, ja! No, la cosa, la cosa no va a ser igual. Hermano, momentos de tristeza tienes que haber pasado. Momentos donde pensaste quitarte, quizás. O momentos que la carrera te ha llevado literalmente a tener desganas, aunque sea tu pasión. ¿Te ha pasado eso? Sí, y todavía. Todavía. ¿Recuerdas algo? ¿Alguna anécdota en particular que tú dijiste? Mira, mano, esto no está funcionando. Intentar, porque obviamente lo que estoy haciendo es salsa. Intentar llegarle a los salseros en general, o sea, a los artistas salseros. Tú dices, el salsero de la mata, el purista, que tiene su grupito. Y dice, espérate, ese chamaquito, déjame ver quién es. Bueno, en todos los sentidos, los que son promotores, radio, llegar ahí y tú, cada rato intentarle, mira, esto es lo que está pasando. Mira el público que está siguiendo. Mira esto. Podemos hacer esto. Mira, a veces hablo de otros compañeros míos, Luis Figueroa, Luis Vázquez, unos chamaritos boricuas que están haciendo salsa, Carlos Nevares. Mira, vamos a tratar de hacer un movimiento, porque yo solo no puedo tampoco. Claro. Necesito un movimiento. Y no estoy solo, o sea, esto es una lucha de mucha gente. Tú saber que hay potencial, saber que hay todo lo necesario para que el público se enamore y para que la gente siga nuevamente este movimiento nuevo salsero, y que a la misma vez tú sientas que como que, ah, chévere, como que, caramba. Vamos a seguir. A la misma vez hay gasolina para uno. Claro. Pero, coño, uno trabaja durísimo, brother. Te preguntas todavía contra, escogí el camino correcto en la salsa o debí, quizá a lo mejor hubiese cantado un reggaetón y a lo mejor hubiese pegado número uno en el mundo, aunque has tenido ya varios temas charteando en números brutales. Ahora mismo aroma, todavía está en las listas de billboards, porque no, no, no me arrepiento, no me arrepiento. No me arrepiento. Y lo que te digo, acepto que es un proceso. Lo que pasa es que obviamente uno, sabiendo lo que hay, uno siempre manera más. Pero eso es parte de... ¿Eres o eras enamorado? Soy. Soy, soy, soy. Oye, el hombre vino a decir la verdad, el hombre. El hombre. Soy, no hay rey, no hay rey. ¿Cómo se brega con eso? Porque es que yo me estoy transportando a tu edad, claro, yo era un tipo bien, yo era bien serio. Así yo no era. No hay nada, no hay nada. Preguntándome eso a mí. Cállate, no digas nada. Que para allá no había ni Facebook ni nada. Pero escucha, ¿cómo uno brega cuando conoce una jevita o algo y viajando tanto, y aquí y allá, y de momento sube un story y te dice, y esa que estaba allí atrás en el story, ¿quién era aquella? O sea, ¿cómo uno brega para tratar de tener una relación y estar todo el tiempo de viaje, entiendes? ¿Cómo se hace eso? Tener una relación como tal, ha hecho, es complicadito. Es complicado porque aunque tú tengas buena comunicación, yo soy un tipo que tú sabes que cada dos minutos estoy posteando dónde estoy, qué estoy haciendo. Papi siempre está en sus altas y bajas. Llega un punto en que uno que está en un proceso, que tienes unas gringolas puestas enfocadas y tú ves que están llegando cosas que te quitan la paz, es como que, mira, en verdad, como que está bien, síguelo. Yo sigo por acá porque no puedo parar por, ¿me entiendes? Es complicadito, es complicadito. Sí, conseguir a alguien que entienda tu sueño y te apoye en tu sueño y sea capaz de esperar tu proceso. Y que es como, yo me atrevo a decir que un 70% de la gente que me escucha y que me sigue son mujeres. Correcto. O que tiene que también aceptarle que yo le voy a dar amor y cariño a todas las fanáticas que lleguen porque son las que me apoyan, ¿me entiendes? Claro. Y cómo bregas cuando vas de viaje, porque es que, vuelvo y digo, no es ahora, pero cuando yo chamaco, ahora a veces ni me quiero montar un avión, pero uno viajaba y es como que hay una ilusión. Entonces, de momento tú eres artista, estás en la tarima, de momento tú dices, diablo, esa nena que está allá abajo aplaudiendo, gritando, me ve. Yo sé cómo es la cosa, ¿me entiendes? Le dice al del equipo de trabajo, mira, la nena que está allí, dile que después vamos a comer algo a tal sitio. O sea, es como, oye, oye. Es que, Acho, hoy es muy fácil de que todo se... Pero lo bueno de eso es que al país que tú vayas tienes buenas amistades, ¿me entiendes? Buenas, 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 buenas amistades, ¿me entiendes? Buenas colaboradores y colaboradoras. Es para colaborar, como Yailin y Sintinay, que están colaborando. Esa es la bendición, uno conoce gente en todos lados, amor y cariño en todos lados. Es una bendición, uno solo disfruta y ahora uno se ha hecho soltero. Pues mira, ahora en un tono más serio, cuando tú estudias los tipos más exitosos en la historia, en cualquier rama. O sea, hay gente exitosa no solamente que gane dinero, hay gente que no tiene nada de éxito y son millonarios. Porque toda su vida, o sea, viven en una depresión, no disfrutan nada de lo que tienen. O sea, que ser exitoso conlleva, o sea, lleva muchas cosas. No solamente es tener dinero, es tener paz, estar centrado, sentirte feliz. Y, o sea, cuando tú estás en ese proceso, ¿verdad? Para centrarte y para conseguir esa felicidad. Cuando tú estudias estos tipos que son bien exitosos, todos, todos, literalmente, tú los miras, la gente que de verdad tiene todo, han tenido una sola pareja muchos años. Porque cuando, y esto te lo digo por experiencia. Claro, claro. Cuando uno, es chévere uno salir y janguear y conocer una jefe, pero cuando uno se desenfoca mucho, te sacas toda tu fuerza de lo que quieres lograr en la vida. Te desenfoca. Y mucha gente ha perdido su carrera, y más que su carrera, porque tú puedes hacer otra cosa, pero han perdido su felicidad por no estar enfocado. O sea, que sí, yo te aconsejo que colabores, pero de ahí a tú estar todo el tiempo pensando eso, y menos en este momento de tu carrera, papi, enfócate, porque, y ustedes dirán, contra este, porque es bien raro, porque este tipo está como que dándole consejo a este tipo todo el tiempo. Es que este chamaquito yo lo quiero como si fuera mi familia. Y honestamente, tengo tanto interés porque el éxito que él tenga sea inmenso, por la calidad del ser humano que es, por lo talentoso que es, porque es un hombre de familia, que me veo en la obligación, papi, de mantenerme dándote los consejos. Y en esta vuelta no todo el mundo se sienta así de frente de uno a decirte las cosas como son. ¿Entiendes? No, real, esto no es tan rosa como todo el mundo lo ve, eso es lo más brutal, que detrás de esas cámaras es un mundo que la gente tiene en su cabeza, pero lo real es que no. Lo real es que no. ¿Te ha pichado mucha gente? Ah, sí. ¡Bala, me dio! ¡Claro que sí! ¿Artistas, pichándote? Sí. ¿Alguno de los artistas que te pichó? No vamos a mencionar los nombres, pero alguno de los que te pichó, de momento, ya te llamó. No, que quizás me llamó, pero por lo menos reacciona. Estamos aquí, cositas así. Ok, sí, le dan like. Nunca me contestó, pero ahora ve los stories. Full, 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 sí, pero sí. Pero es como te digo, tampoco me de esto, porque en un proceso, en un proceso no todo el mundo te tiene que creer ni te la tiene que dar. Pero nada, ahora están ahí presentes, que eso es bueno. ¿Con quién te gustaría colaborar algún día? Nachos son muchos, son demasiados. Sí, pero siempre hay un nombre que es el primero que viene. Nacho Marcantoni, la bestia, Nacho. Máquina de guerra. Marcantoni. Nacho Marcantoni, sí, porque obviamente desde que entro a la salsa, uno trata de estudiar a cierta gente, a ciertos artistas, y más uno que no me la sé toda, es algo, es un mundo donde entré y donde obviamente uno tiene que adquirir un poquito de conocimiento. Y para uno identificarse con alguien, primero uno tiene que sentir esa conexión, papi, Marcantoni es el tipo. ¿Cuál es la canción de Marcantoni que tú dirías a contramano? Si yo pudiera cantar esa canción con Marc. Preciosa. ¿Cómo sonaría? ¿Cómo sonaría? Yo sé lo que son los encantos de mi borinca hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. ¡Ay, apretando! No, papi, de verdad, de verdad, que es que hay talento, bro, de la... ¡Ay, talento! ¡Ah, mira para allá! Ya gritó una por ahí, ya. ¡Ya gritó! Ese ufue como femenino, ese ufue... Y no se ha quitado la camisa todavía. ¡No, no, no, no! En el poca no se la va a quitar. Hermano, qué feliz estoy, de verdad, de tenerte aquí y ver cómo has ido creciendo en tu carrera. ¿Qué es lo próximo que tienes, que estás pensando? ¿Qué es lo próximo que tiene tu equipo de trabajo? Grabar otro disco, seguir metiéndole, viajar con las últimas temas que has tirado. ¿Qué es lo próximo? Pues mira, obviamente el álbum salió en mayo, finales de mayo, todavía estamos dándole candela al álbum. Hay canciones que, como dijiste, están todavía en los primeros 20 listas en Latin Airplay en Billboard. Cuando tuviera Messi, no vas a ver quizás que estoy lanzando canciones nuevas y todo, pero es que tengo un álbum que, gracias a Dios, está teniendo una dicha. Mañana estoy en Isabela, mañana estoy en Isabela, el lunes arranco para Orlando, que tengo ensayo porque me voy para Nueva York, de Nueva York voy para Milwaukee, loco, están... Ahora mismo las bendiciones están llegando, mira, de poquito a poco, y siento unos jibaritos de la área, ahora ir viajando, seguir conociendo estados, países, haciendo música, papi. Contentísimo. Dios te ha preparado, hermano, Dios te ha preparado y te ha procesado. Por eso es que antes no se abrían las puertas, por eso es que antes te pichaban, por eso es que antes pasaba tanto tiempo y los productores, hermano, tú tienes talento, está bien, pero no te filmaban. O mira, tal cosa, pero la disquera no había contrato. Y yo sé lo que es ocial y yo he visto gente, literalmente, quedándose prácticamente sin comida para poder costear. Yo entrevisté hace poco a Baby Wine y ella, en un momento dado, estaba viviendo en un home. Estaba viviendo en un home porque si ella pagaba una casa, no le sobraba dinero para pagar el estudio. Y ella está firmada ahora con Nelson, pero ella tenía que vivir en un home, trabajar, y entonces, como no podía trabajar ocho horas, trabajaba seis y con esas dos horitas adicionales, se las metía a escribir y se las metía a ir al estudio. Y ya, gracias a Dios, está siendo conocida, ya viene por ahí un EP con ella, con Nelson y otros artistas. Con Angelina hace poco. Sí, estaba con Angelina hace poco. Y es una persona que literalmente nos inspira. Y tú no eres la excepción. Tú eres un tipo que inspira y que está diciéndole a las nuevas generaciones que no se tienen que solamente encasillar a cantar reggaetón o trap o rap. Hay otros géneros que si tú tienes talento y que tienes pasión, la gente lo va a poder sentir en la vibra. Y yo te digo algo, Javi. El mayor apoyo de los artistas, si hay sarsero, oye, un Víctor Manuel, un Gisbertito. Sí tengo unos ciertos artistas que yo, gracias a Dios, he contado con su apoyo. Pero la gran mayoría son los urbanos. Un mismo Don Omar, que hace poco lo conocí, hasta el sol de hoy, papi. A fuego, ese pana, ese pana. Otra cosa, qué sé yo, un guayna, que hasta los otros días estábamos en el gimnasio. ¿Y tú crees que yo me imaginaba eso? Y yo quizás, si me hubiese quedado haciendo lo que estaba haciendo, no hubiese tenido quizás admiración o respeto. La salsa para mí ha sido, brother. So, qué chamaquito que me escucha. La salsa te puede abrir muchas puertas. Te lo estoy diciendo, si tienes talento, hazlo, mételo a dos manos para que tú veas. Y muchos cantantes del género urbano querían ser cantantes de salsa. Aman la salsa, brother. O sea, el mismo Don ha cantado salsa en sus conciertos. Tego Calderón, claro, Tego, cantando salsa en los conciertos. Ñejo, muchacho, que Ñejo es de aquí. Que Ñejo es de aquí, viene para acá, bendito. Que Dios me lo coide, que salió del hospital, pero viene para acá como quiera, con los parchos y las cosas. Ñejo, el broco. Otro que también tengo una buena amistad con eso, papi. Otra cosa. No, hermano, de verdad que, papi, ¿qué te puedo decir? Para mí es un honor tenerte aquí. Y el productor de este evento de Bahía Fes, muchas veces está haciendo en casa, está trabajando conmigo en dos o tres cosas. Y me dice, Javier, tú siempre le debes preguntar a la gente que qué preguntas te quieren hacer a ti. Y a mí siempre se me olvida, pero para complacer al productor hoy que está haciendo este evento, pues yo te pregunto, ¿hay alguna pregunta que tú me quieras hacer a mí? Claro. Que quieras que yo te conteste. Pues mira, yo sé que tú has tenido muchos procesos. Y en tu peor momento, en donde peor tú te sentiste mental y físicamente, ¿a qué tú te aferraste? Pues mira, hermano, yo no, no. Realmente, si te digo que me aferré a algo para levantarme, te voy a mentir. Yo no me aferré a nada. Yo, en mi peor momento, yo no quería tener un contacto con la realidad. Yo no bebo. Yo, bien raro, me puedo beber un mojito así o una copa de vino, pero yo no, eso de que vimos a Javier borracho, o sea, yo, muy raro que yo me dé un palo. Y entonces, cuando pasaron todas las cosas corridas malas, trágicas en mi vida, cuando yo estaba despierto, tú sabes que cuando tú estás triste por algo, no puedes pensar en otra cosa que en eso que te pone triste. Puede estar quedando conmigo. Sí, no, en una cosa, exacto. Puedes estar donde sea, puedes estar en un sitio lleno de gente y sentirte la persona más sola del mundo. Entonces, yo no quería pensar en esas cosas que me ponían triste, específicamente en lo de mi hermano, porque todo pasó corrido. Y yo empezaba a beber hasta el momento en que literalmente yo me quedaba casi inconsciente y tan pronto me despertaba, volví a beber para quedarme dormido y no tener que pensar. Y fue un amigo mío el que tocó la puerta de mi casa y literalmente por poco la rompe. Y no me dijo, mira, vente para acá. No, no, me insultó. Me dijo, mira, ven acá, tú no eres un motivador. Tú no eres un tipo que entrena. Parece mentira. Le faltó poco para darme. Y la verdad es que me hizo despertar. Y comprendí que tenía una gran responsabilidad con la gente. De ahí tomé el celular y vi tantos mensajes de la gente que me escribía por Facebook, por Instagram. Papi, sabemos que te va a ir bien. Y yo me sentí tan avergonzado porque no me estaba yendo bien. Y la gente decía, papi, no, no sabemos de ti, pero es que sabemos que estás trabajando en algo. Y me sentí tan triste. Me sentí que todo lo que la gente había hecho por mí durante toda mi carrera, yo tenía que buscar la manera de pagarles eso. Y por ahí fue que empecé a hacer más motivación. Me levanté, empecé a entrenar, me hice profesional en bodybuilding. Y de ahí he dedicado cada vez más tiempo a hacer motivación y autoayuda que no me deja el dinero que me deja si hago comedia o si hago otras cosas, pero me deja más satisfacción. Y si tengo la oportunidad de cambiar una vida a una persona que quizá en algún momento me miraba y decía, contra, yo soy fanático de Javier y que ahora estoy en una situación difícil y que yo puedo ayudar a que su vida cambie a través de mi experiencia. Pues mira, mano, eso para mí, al día de hoy, con mi edad y mi experiencia, te puedo decir que me llena más, mucho más que todo el dinero del mundo, mano. Y son procesos. Va a llegar un momento en tu vida que te vas a dar cuenta que tener un carro bien cabrón es chévere, que ganar dinero es chévere. Pero hoy día yo trabajo por pasión. Yo trabajo por sentirme bien. Yo me levanto cada día sin necesidad de un despertador porque la pasión me levanta de la cama y la gente que me ha querido por tanto tiempo son las que, por encima de todo, me han levantado. No, un aplauso a Javier ahí, caramba. Qué duro saber eso porque, como te comenté, todos pasamos por el proceso y a veces te dicen, no, búscate de esto, léete de esto, darte de aquello. Y la realidad es que, por más que la gente te dé consejo, uno mismo tiene que buscar ese rincón donde tú te autoalimentes a ti mismo. Eso es súper duro. Gracias Javier, eres la fucking bestia. No, hermano, gracias a ti. Cristian Alicéa Corillo, un aplauso a Cristian. De verdad que te deseamos mucho, mucho éxito. Cristian, la canción que pensaste que la pusiste en un disco o la grabaste y la tiraste para rellenar. Y dijiste, pues, esta no es la que va a pegar, pero, y que le gusta a la gente, esa. Y la segunda, la canción que pensaste que iba a ser el palo bien brutal y no pasó nada. Cobarde, yo no pensaba que iba a ser así. ¿En serio? No. No, porque fue la primera que yo grabé cuando salí de toda la Vuelta Urbana, fue la primera que yo grabé. Cártate un pedacito cobarde para que la gente le identifique. Como un cobarde Fui distanciándome de todo lo importante Como un estúpido, inconsciente, ignorante Fui destruyendo lo que más me hacía volar El coro tú dice Cobarde, cobarde No tuve fuerza suficiente Para enfrentar tu corazón Cobarde, cobarde Caminando solitario Ay, amor Uy, jamás pensaba, papi, Desde que oí yo esa canción Yo dije, papi, esto es un palo Y tú dijiste No, esa no Acuérdate que yo venía de otro lado Y hubo una que tú dijiste Esta va a ser un palo Y no pasó nada Es que acabo de soltar el alto Es que las acabo de pegar Es que las pega todas No, y sí, fíjate Como que hay Ah, mami, mami, papi ¿Verdad? Mami, papi Que esa canción a mí me gusta Esa canción me encanta Esa canción, brother Que de camino acá Me enviaron la voz De un artista Que ya se montó Dominicano Una bestia dominicano Puedo decir detalles Pero se le hizo remix Estoy tratando de conseguir Uno de aquí De la tierra mía Que era un dominicano en Boricua Para que cuando salga Bendición, mami, papi Y todos esos ociadores Se identifiquen más todavía Yo te llamé y te hablé De la canción Y te dije Papi, ese tema está brutal Y ese tema fue el más Que me tardé Porque cada vez que empecé A grabarlo Yo tuve que mutear a la papi Y a mami, literal Porque no podía De verdad No me salía Y cada Cada verso que tú escuchas ahí Eran versos que yo hacía En Challenge Que hacía Farruko Y el otro Que eran versos que obviamente Yo estaba como que Y logré hacer Juntarlos toditos Hacer un rompecabezas Y incluir a mis papás ahí Qué bendición, hermano Qué bendición Bueno, Cristian Alicea Búsquenlo en Spotify En Apple Music En YouTube Si se quieren reír También siganlo en Instagram Porque este tipo No para de hacer chistes Todo el tiempo Tú sabes En algún momento Él tiene que haber dicho Su equipo de trabajo Papi, ponte serio No, papi No Tú sabes qué Que a veces Tú sabes Todas las mañanas Me levanto Y a veces Me levanto Y sigo siendo lo mismo Y se me olvida Y cuando ya yo veo Mensajes de la gente Mira, estás bien Mira, wow Uno dice No, hay que hacerlo Porque hay gente Que aunque tú no lo creas Le hace falta Y le alegra el día O algo Se ríen o algo Yo lo voy a hacer Por ir para abajo Que se va Todos los días No se diga más Christian Alicea Gente, papi Mil bendiciones Dios te cuide, brother Gracias por venir al podcast De Mindset Matters Si te gustó Dale, cheer Comparte este contenido Y haz que un artista Como este Completamente talentoso De aquí Como el Coquí Se conozca En el mundo entero ¿Te gustó, Coquito? Pues nos fuimos Mindset Matters ¿Te gustó, Coquito?